¿Qué significa para vos este rato, este día, estos minutos, esta despedida que te dio la gente? La verdad que emocionante. Tanto cariño recibido estos días, cuando se supo de mi salida. Nada, muchos años vivido acá, muy emocionado. Momentos únicos, gente maravillosa. Y bueno, qué hablar de la gente. Y bueno, lo pude cerrar con una noche que el equipo ganó, que se dio todo redondo. Pude sumar minutos después de una lesión contra Huracán. Y bueno, despedirme de ellos, que son los que están siempre. Y bueno, muy agradecido. Una goleada, el homenaje de la gente. Pero me imagino que como futbolista, el homenaje de los compañeros, ¿no? El reconocimiento de los compañeros. Recién me decía, ve que hace nada, es tan racing. Es un tipo bárbaro. Me dice, pero no solo adentro de la cancha, por todo, por el general. Digo, qué lindo momento, ¿no? En tu carrera. Sí, la verdad que, bueno, siempre me manejé igual, con respeto, ayudando a mis compañeros. La verdad que hay un grupo maravilloso de futbolistas y de personas. Y toda la gente que trabaja en el club día a día. Emiliano se sumó hace poquito. Me da lástima no poder seguir compartiendo cancha con él. Porque somos los dos canallas, pero... Bueno, nada. Agradecido por el respeto de mis compañeros. Y bueno, esperemos que sigan por estos triunfos, ¿no? No es muy común que la gente de Racing le tenga tanto cariño. Bueno, también le pasa a Lolo. Pero a alguien que viene de la vereda enfrente. No es muy común lo que ha pasado. Sí, sí, lo decía recién. Venir del otro lado. Y bueno, me adaptaron, me respetaron. La única manera de seguir por ese camino era devolviendo esa confianza dentro de la cancha. Y bueno, bien o mal, siempre dejé todo con el mayor de los compromisos. Y bueno, eso la gente lo valora. Así que yo estoy muy agradecido. Rescatame un momento de estos años en Racing. Es que digas, obviamente, seguramente tiene que ver con un título. Pero ese momento que digas, este me lo guardo para siempre. Sí, bueno, los dos títulos que logramos en este club. Obviamente son únicos y quedan para la historia. Aportando un poquito, un granito de arena para la rica historia que tiene Racing. Pero el momento que me llevo marcado es el 9 de febrero de 2020. Te hago la última. Y apelo a la sinceridad. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Porque uno mira todo esto y dice, yo no puedo creer que Nery Domínguez se vaya a Racing. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Nada, nada. Eso ya está, ya pasó. Es una negociación larga que no llegó a buen puerto. Y nada, se dieron las cosas así. Así que bueno, me voy tranquilo. Nery, gracias por el tiempo. Hasta luego. Nery Domínguez. Gracias. Gracias. Gracias.